En temas de salud, debido al brote de fiebre amarilla, se encienden las alertas ya que no se descarta el posible ingreso de este virus al país. Fiebre amarilla no hay ahorita en Honduras. Ha habido fiebre amarilla y hay fiebre amarilla en las áreas selváticas de Latinoamérica, desde Panamá a Brasil, Ecuador, Perú, en las áreas selváticas y ocasionalmente en las zonas urbanas. En África también, pero lo preocupante para el mundo es que hay un brote de fiebre amarilla en Angola. Empezó en diciembre del año pasado. Según los datos iniciales, es una enfermedad que ya van varios miles de casos y va como 300 y pico de muertos. Es una enfermedad de la fiebre amarilla que hubo hace muchos 200 años en nuestro país y se ha quedado en zonas selváticas. Pero se transmite por el mismo mosquito que nosotros tenemos que transmitir el dengue, el chikungunya y el zika. Y por eso la OMS dio la primera alerta hace unos meses sobre esta enfermedad, anunciándole al mundo que está ese brote y que es importante tomar ya las medidas. Y nosotros como médicos, como clínicos, es tratar de empezar a dar información sobre esta enfermedad a los médicos, a los estudiantes de medicina. Porque así, así como hicimos con chikungunya, con dengue y con zika. Gracias.